Música Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal a que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial soluciona la controversia con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Hidalgo por la cual no ha concluido la entrega de los permisos para la construcción de la Central de Abasto Miguel Hidalgo en el municipio de Zapotlán de Juárez, cuya inversión es totalmente privada y cuenta ya con el 85% de las licencias pertinentes a nivel federal, estatal y municipal. Música